Reconciliación palestina. Las dos facciones, Fatah y Hamas, han acordado en Doha formar un gobierno provisional de unidad nacional. El acuerdo especifica que Mahmoud Abbas seguirá siendo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina hasta las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 4 de mayo. El representante de Hamas, Ghalem Mishal, subrayó los aspectos que consideró más destacables del acuerdo. Vamos en serio cuando hablamos de cerrar las heridas, de acabar con la división, de aplicar la reconciliación y de fortalecer la unidad palestina en todos los ámbitos. Según el documento firmado con el aval del Emir de Qatar, el gobierno estará integrado por tecnócratas palestinos independientes y tendrá como objetivo a fecha fija gestionar las elecciones presidenciales y legislativas. El acuerdo prevé también la necesidad de poner los medios necesarios para activar la Organización para la Liberación de Palestina y renovar el Consejo Nacional al mismo tiempo que se preparan las elecciones. Los palestinos se han puesto de acuerdo para resolver sus diferencias, pero dicen que el diablo se esconde en los detalles. Si bien el acuerdo es un paso importante, es también un obstáculo en el camino hacia la estabilidad en los territorios palestinos debido al estancamiento de las negociaciones con la parte israelí.